Prácticamente está en zona de clasificación, estará en la liguilla, pero que ha perdido también el ponch en las últimas jornadas en el baloncí mexicano. Viconis va en el arco de la franja, atrás hay una línea de cuatro futbolistas, en medio campo González Guerrero y Chumacero junto con Acuña, atrás estarán Rodríguez, Pimentel, por supuesto Fernández y Angulo, mientras tanto Fernández y Cavalini jugarán en la punta del equipo que dirige Enrique, el profe Mesa. Te cayó tu Real Madrid, ¿no? De la franja, ¿no? De la Angelópolis, pero bueno, y aquí sí está el Real Madrid, aquí está la alineación del Real Madrid, amarillo. Sí, sí, seguro. Marchesin, amarillo como las palmas, Vargas, Aguilera, Valdés y Aguilar, Ibargo en Rodríguez Uribe e Ibarra, adelante Mío Uribe Peralta, el pensante, y el chamaco Lainez que lo sacaron otra vez ahí de... lo tenían arrumbado y ahora ya resulta que ya otra vez es la figura, doctor Izaguito. Y bueno, y a Peralta que me lo sacudió Gacho, ¿no? El entrenador diciendo que estaba quedando a deber, ¿no? Donde dice, ah, caray, ¿quién le debe a quién? Entonces, pero qué bueno lo de Lainez, ¿eh? Dentro de todo creo que recapacitaron, también creo que Lainez empezó a cooperar, a entender también el juego que tiene que tener por delante, y ahí está nuevamente el regreso del equipo, gran esperanza de la afición americanista Lainez. Con el silbatazo del hombre del peinado inteligente, Oscar Macías ha comenzado el juego, ya auxiliado por Morín Santana y Olvera, moda para que siga el Puebla, otra pelota violenta quería Acuña, después de que había dejado el rechace ligeramente ahí dentro del área, el propio Aguilera. Yo creo que de los pocos que han mantenido la regularidad, obviamente es Cavallini, un jugador que le costó trabajo al principio, pero a base de punto honor, de entrega, es un jugador que se manifiesta en el marcador, sigue siendo tal vez un jugador el referente, el delantero referente. Acuña da la media vuelta, la deja con Chumacero, Chumacero recorta hasta el primero, Chumacero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! Enorme jugada de la franja, llegaron, toquetearon Chumacero, en gancha le pega de zurda, la pelota doble, pique en los malos, y para adentro, ¡Qué gol a la sol! Es una jugada mayúscula, ¿no? Hablaban de Cavallini y su gran producción goleadora, también de pronto te regala este tipo de cosas, se tira al costado, se da cuenta que aparece Acuña, Acuña se la deja Fernández, ¿no? No, mentira, Fernández Acuña, Acuña se la deja Chumacero, ¿a dónde vas, Guido Rodríguez? Muchas gracias. Es un golazo del equipo del Puebla, que aparte tiene, ¿no? Este tema hasta de dos bandas y demás cuestiones. La jugada que hace el Puebla es la mejor, o sea, ¿qué me dicen del Búfalo Poblete y de Ruiz Esparta? De lo que es el Mordero. De Poboreno. Esta es la mejor jugada en la historia del Puebla, Traguito. Sí, gran jugada, la participación de los cuatro jugadores más ofensivos de este equipo. Cómo van tejiendo la jugada, muy bien, abren y después se van buscando, respetando los movimientos. Avanza al aire, la tiene Renato y Uribe, mejor dicho Uribe, el remate va a las manos y al dominio de Nicolás Ficconi. Tal vez el Puebla regresara a esos buenos momentos de la temporada, nos enseñó con fútbol colectivo, interesante. Aquí vemos el disparo de Lainez, tratando de sorprender. La gente de la América parece, parecen sencillamente conos, ¿no? Tocan y se mueven todos. Aquí me parece porque Acuña como que quiere reventar la pelota, si tiene un poquito más de calma y permite que la pelota baje, ¿no? Acaba siendo la segunda mejor jugada de la historia del Puebla. Se prepara Ibargüen, amaga, intenta pasar, mete el centro, puede ser para Uribe. Uribe dejando la pelota hacia atrás, puede ser para América. Aquí está el empate. Uribe, la quiso poner el ángulo superior de la derecha, Aguilar le entró con la zurda parte interna, la mandó desviada. El simple hecho de cambiar de posición a Lainez por dentro y Ebargüen por fuera, hace que la América se sienta mucho más cómodo y dúctil. Aquí muy bien el chamaco Lainez y con la pierna derecha descarga. Algo similar a lo que hizo el equipo de Puebla en el primer gol. Renato, tres al área, tiene que caer el centro, tres al área, atención con Uribe. Uribe la deja, Aguilar ahora sigue esperando la zurda, buen recorte, sigue, se va a tardar un poco, pide penal. Y quiere un tarjeta para Aguilar. Ay, que sí. Parecía, parecía, parecía pez en lancha. No, lo que... ¿Qué pasó? Un charal era eso. Sí, se usaba con sal, ¿no? Vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Hace un recorte fantástico, ¿no? Hace un amague buenísimo, aquí lo vamos a ver, ¿no? ¿A dónde vas? Y de pronto Zamora le corta el camino, no hay penal en ningún momento. Yo no sé si luego Fernández alcanza a rozarle la mano, no hay penal, ¿no? No, no, sí, no, no hay penal, ¿eh? Yo también coincido, yo creo que... Atención otra vez en América. Uribe quiere dar la media vuelta. Adentro llega, atención, con esta puede ser... Tarjeta amarilla. ...con la tele que ha molestado, ahora sí, es la segunda ocasión que se tira. Y Zamora, y Zamora haciendo unas coberturas impresionantes. Cada vez que se tira Ibargüen, cada vez que tiene Renato, Zamora hace unas coberturas increíbles. Aquí lo veremos, Alvarito, tarjeta amarela, ¿eh? Sí, primera tarjeta de amonestación del partido, doctor. Ya lo estaba pidiendo a gritos el americanista. Y Oscar Macías, desde el momento en que vio que se cayó, ya llevaba la mano al bolsillo para amonestarlo. Ven a más. Ven a más. Sí. Digo, no faltará algún Ame que piense que es Peralta. Sí, yo creo que era lógico, porque el América careció de fuerza, de empaque, adelante, alguien que puede estar más cerca de Uribe Peralta, y entonces tener más presencia en el área, algo que careció la América en el primer tiempo. Atención, tiro libre. Cocío, Cocío. Angulo, trata, le pegan, atención, con el segundo, el remote, Borchesi. Sí, y luego lo meten con todo y bola, Zamora se arma la gorda ahí con Rodríguez. ¡Qué humo le! Enloquecidos, y mira Valdés también llegó con el zape volador. Valdés se tendría que ir, ¿no? O sea, no, Valdés, y ya parece que ya lo vio, la reacción de Marchesín no es buena, la de Valdés tampoco, y me parece que la de Zamora es equivocada también. Empuja a Marchesín. ¿Qué saben todos, doctor? Pues, vamos a ver el del peinado inteligente, el del peinado como yo, vamos a ver si se agarra las papayas ahorita. El que usa... Marchesín. Tres kilos de gel. Se fue por la fácil, es con Rodríguez. Sí, sí. Porque Valdés, no, Valdés llegó como luchando por la justicia y va. Sí, pero mal, mal, Rodríguez, porque Marchesín, a pesar de que es una jugada franca de gol para el Puebla, pero sí sostiene bien la pelota y empieza a generar ese forcejeo aquí. Ahora, en el primer lugar es flagrante, ¿no? Sí, clarísimo, es clarísimo. Y, bueno, no contiene... Sí, el remate es de Zamora, y Zamora inclusive hasta salta a Marchesín, ¿no? Y el que acaba empujando, ¿no? No, se calentó con Zamora, Marchesín. Ahora, y luego molestan a Rodríguez, la bronca fue Zamora, no Rodríguez, ¿no? Sí, pero... ¿Y luego Valdés? Valdés, pero creo que está... ¡Ah, oh, oh, oh! Se tuvo que haber ido, ¿eh? Le tiró un descontón a la cara. ¿Quién? Rodríguez tira un puñetazo, le tira un puñetazo a la cara a Valdés. Pues que se vaya, doctor. Y Caramérica llega al centro, aquí en el Aires está el empate. ¡Olive! ¡Lainez! El balón se va desviado. Buena jugada en América, profundiza. Muy bien Renato Ibarra, que sigue siendo ese jugador más decisivo. Aquí vemos el jugador del pueblo de portero reclamando. Bueno, sigamos acá viendo las jugadas del lance previo, ropa. Sí, está más cerca, sí, se fue con la más fácil, ¿eh? Es un pelotazo brutal, buen remate de Peralta, ¿no? Me parece que le da un pelotazo en la isla izquierda a Bicones, y es por eso que se queda realmente dolido, porque el pelotazo es brutal. Sí, cuando hablas de la América, así tiene que ser. Corrista. Tiene su pasado ahí, no me lo toques. Marquetinero, atención, llega. Tribunero, tribunero, doctor. Marquetinero, corrista, incompetente. Ah, no, no, ya se va a perder. También me dejé llevar, me dejé llevar, doctor. Alvarito Sálvanos, por favor. Clavó el centro, está el segundo. Gol. 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 Del Puebla. La jugada la organiza el conjunto de la Franja, llega la línea final, la pelota la toca a Tabó, y Tabó termina habilitando para que llegue el segundo del conjunto de la Franja. El Puebla, que golalazo, doctor, que golalazo. Está ganando 2 a 0 el gol, lo hizo Fernández. Empecemos de las diagonales, el primer tiempo de Fernández, ¿no? De afuera hacia adentro, y aquí el tipo ya lo hace. Hay un poco de fortuna porque hay un ligero rozón en el trasero, ¿no? Aguilera, Rosa, con las tepaluanas. La pelota, Fernández hace un muy buen control, ¿no? Porque no se desestabiliza con ese rozón, controla con la parte externa de la pierna derecha, le queda y define al poste más lejano. No, Puebla cuando contraatacaba, cuando tenía la pelota, lastimaba a la América, lo hizo desde el primer minuto, y acaba metiendo el segundo del contenido. Clamos justificados contra el referi. Atención con esta, era para la América, no puede el remate ser de forma adecuada. Joven y Corona llegó de medio, 9 ahí, engañosón, y por poco moja en el centro de Renato. En el centro de Renato, el desastro parece muy bien Corona, la bronca es que gira la... Aines clavó la bola, Oribe, el remate de cabeza va a los dominios de Biconis. Se levantó bien Oribe, se quedó un poco retrasada la bola y la compuso. Y la Aines también se da cuenta que no va a poder ganar el mano a mano, entonces está buscando quién se mueve y tira un buen centro con parte interna. González va contra el arco, sigue González, se engancha, sigue González, sigue González, ¡el disparo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! ¡La hizo González, la terminó González, metió baile, recorte! ¡Impactó contra el arco de la América! ¡Que se cae a pedazos! ¡Se cae como manzanas! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de equipo! ¡Qué golazo hizo el Puebla! Sí, sí, que sigan peleando como tal. ¡Qué golazo, insisto! Exactamente, no le estés calabaseando, güey. Pero bueno, ahí está. ¡Golalazo, vámonos! Ahí está lo de este chamaco González. Ya vos, cada vez que el Puebla intentó ofender, ¿no? Encontraba, hace un buen recorte, por el lado izquierdo aparecen varios, voltea hacia allá y decide rematar, agarra Marchesin, ¿no? En el camino a la derecha, por eso no se puede mover paso por debajo de las piernas de Aguilera y es el colofón, ¿no? De un equipo que cuando intentó lastimar, lo hizo de forma inclusive hasta sencilla. Ahora, noche de olvido para lo que es Aguilera, bueno, para el equipo en general de la América, pero Valdés y Aguilera parece que nunca han jugado juntos. Un veredero gol de otro planeta, ¿no? Hace una buena diagonal, primero gana por velocidad y de pronto Pym tira la pelota larga y acaba rematando inclusive por debajo de las piernas de Miconis. Lo hizo durante casi todo el partido, Renato, el único futbolista de la América que se salió del horroroso guión que hoy puso en la mesa la América. Sí, con lucidez, con claridad.